¡Hola amigos! Esto es Fogones Gallegos y hoy vamos a hacer una bubblanina de cerezas. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día con esta y otras recetas. Estamos en época de cerezas y tenemos un montón. Y la verdad es que no sabía qué hacer con tantas. A mí me gustan así, tal cual al natural. Pero el otro día, Cuquiñas, subí un montón de recetas de cerezas. Y la verdad es que le dije, tiene una pinta increíble. Y me dijo, tienes que preparar la bubblanina. Y me animé. Me fui a su blog, que os lo dejo abajo en la cajita de descripción, y me puse a preparar esta rica receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de cerezas aproximadamente, 3 huevos, 250 gramos de azúcar, 70 ml de aceite o mantequilla derretida, 300 ml de leche, 350 gramos de harina, un sobre de levadura y azúcar glass para espolvorear. Lo primero que vamos a hacer será, en un bol, añadir los huevos junto con el azúcar. Y mezclamos todo muy bien. Cuando ya lo tengamos todo más o menos bien mezclado, vamos a añadir la leche. Volvemos a mezclar y añadimos también el aceite de girasol. Si tenéis mantequilla y preferís utilizar mantequilla, debe estar derretida, pero a temperatura ambiente. Y por último, añadimos la harina y el sobrecito de levadura. Batimos bien todos los ingredientes, intentando que se mezcle y quede una masa uniforme. Recordad ir precalentando el horno a 180 grados, que este paso siempre me lo olvido y es muy importante. Y cuando ya tengamos nuestra masa lista, vamos a preparar el molde con un poquito de aceite y un poquito de harina. Para que no se nos pegue nuestra bublanina. Cuando ya tenemos la masa en el molde, vamos a ir preparando las cerezas, que deben de estar lavadas. Podéis quitarle el hueso con ayuda de una pajita y que estén las cerezas enteras, o bien cortarlas a la mitad, quitarle la pepita y añadirlas cortaditas, como he hecho yo en este caso. Y nada, una vez tengamos las cerezas listas y preparadas, vamos a llevar nuestra bublanina al horno. Que dejaremos a 180 grados unos 25-30 minutos, depende de cada horno. ¿Ya la podríamos dejar así y comer así? Por supuesto. Pero nosotros vamos a dejar que enfríe y añadirle un poco de azúcar glas por encima. Eso sí, un aviso, os va a gustar tanto, que vais a repetir seguro. Y como dice mi abuela, el que avisa no es traidor. Si os ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like y suscríbete para estar al día con todas nuestras recetas. ¡Chao, chao!